Ana Lilia Rivera Rivera por la Comisión de Estudios Legislativos II en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Con permiso de la mesa, estimadas senadoras, senadores, pueblo de México, estamos viviendo un cambio de régimen, no un cambio de gobierno. Y este cambio de régimen obliga a que la efectividad, a que la eficacia de nuestras instituciones sea fortalecida y por eso se ha turnado a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, segunda de la Cámara de Senadores de este Honorable Congreso, para su estudio y dictaminación la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Se desincorpora el Consejo de Promoción Turística de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, como empresa de participación estatal mayoritaria y se ordena su disolución y liquidación. El turismo es una actividad estratégica de la economía mexicana que aporta el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto y genera de manera directa e indirecta más de 10 millones de empleos y es la segunda fuente más importante de divisas de nuestro país. Durante los últimos años en México se ha registrado un desempeño favorable en el turismo, al pasar del lugar 15 en el 2012 a la octava posición mundial en 2016, en el número de llegadas de turistas internacionales con cerca de 35 millones de personas, 50 por ciento más que en 2012. Es así que, dada la importancia de este sector, para aprobar el dictamen en cuestión, las comisiones tomamos en consideración que desde hace algunos años diversos órganos, dependencias y entidades de distinta naturaleza jurídica han venido desempeñando funciones similares a las que lleva a cabo el Consejo de Promoción Turística de México. Por ello, para evitar duplicidad de funciones y erogar gastos innecesarios en torno a la misma materia desde la perspectiva de la austeridad y la eficiencia presupuestaria, de acuerdo con la propuesta de la Sectur, sería el órgano que coordinará todas las funciones turísticas inherentes a este sector de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuatro fracciones, una, once, dos, cuatro y quinta de la Ley General de Turismo, ya que la Sectur es la dependencia facultada para atender los asuntos relacionados con la actividad turística del país, así como para formular y conducir la política en dicha materia, lo cual comprende la promoción turística. De esta manera, al desincorporar el Consejo de Promoción Turística de México, la propuesta asigna las obligaciones en materia turística a la Sectur, en su carácter de ente rector de todo el conjunto de actividades a las que de manera primigenia está obligada normativamente. Finalmente, es importante mencionar que para la dictaminación del asunto que nos ocupa fueron tomadas las consideraciones, las opiniones de la Secretaría de Turismo y de Hacienda y Crédito Público a fin de garantizar que el producto legislativo que se propone sea de verdadera utilidad para la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública Federal de este gobierno que el pueblo decidió iniciar a un cambio de régimen. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Rivera.